La Organización Sonidera Número 1 Internacionales Black Boys Saludos, Pablito, ¿ya es tu hot? ¡Hot! ¡Hot! Bueno, eso, gracias. Gracias, antes dice yo. Y aquí va un saludo muy, 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 muy especial. ¡No, no, cierto! ¡Salúdate! Ok, ok. Bueno, a todos por favor quieran un saludo especial para ella. ¡Señal! ¡Qué linda está! ¡Qué linda está! ¿Esta es tu canción, man? ¡Moraste! Ok, saludos para Marlene Gatica. Hermanita, princesita, bebé, mi vida, mi todo, mi amor. Saludos, te quiero mucho, te adoro. Me dijo, ¿quieres un saludo especial para mí? Ok, ahí están tus saludos. ¿Qué lo pasas? ¿Qué es eso? ¡Publicidad! ¡Ah! Yo traje mi pijama de orejita. ¡Tú igual! ¡Cacho te metes! ¡Bueno, bueno, sí ya! ¡Saludos! ¡No, no! ¿Qué es para...? ¡Ah, pues entonces, publicidad! ¡No! ¡No, no! ¡Esto no era! ¡Zaz, basta! Ok, ok, no, ya. ¡No, déjame la misión! ¡Ja, ja, ja! ¡Marixa Aguilar! Ok. ¡Pregunta! Ok, en la carita feliz. Ok, en la carita feliz. Otra. Dice, Carlos Gallardo Miranda. Miranda Gallardo, por favor. Rayos, vamos a necesitar más likes. Tuvimos los de 1800 likes. ¿Ves qué? Bueno, esta fe. ¡Uy! ¡60 likes! ¡Pero! ¡60 likes! ¡No subimos la pena, por favor! Sí, sí. Isa Rojas. Dice, ok, ok. Bueno, ahí está tu saludos, Isa. Dice, Alberto Valencia Martínez. Un saludo para los del sonido Libertad de Hugo Perro. ¡Saludate! Saludos. Gracias, sonideros amigos. Dice, Juan Carlos Miranda, ya otra vez. ¡Ay! Vale, vale. Vale, vale. Levita Julia Estrada. Yo, que sea especial, eh. O sea, ya tres más especiales, bueno. Creo. ¡Ah! Ese es lo que... ¿Qué? En la casa de Juan. Ay, no, man. No quise decir por qué me encantó. ¿Por qué? Bueno, en fin. ¡Sigamos! Ok. Sigue Ericka Paz. Me puso una carita como tímida. Saluditos para mí, saluditos. Ya te los mandamos. Fer Arenas. ¿Alguien conoce Fer Arenas? No, pero saludote Fer. Gracias. Bueno, es que me... Es que dice, no te olvides de mí. Pero... Bueno, ya. No te olvides de mí. Bueno, es que me comentó. Me comentó. Continuamos con Lupita Pérez. Yo quiero saluditos, por favor. Y gracias. Hace una carita feliz. Si tienes impresa, me pone hola. Mario Reyes Flores me dice... Dice... Para los chavitos brujos, Chester, Tochis, Polo, San Buena y la niña de los besos ricos. Soy... Soy... Digo... Saludos para... Me imagino que es una organización igual. Ok. Por favor, lees. Me va a poner... Nera Tellez Hernández de Martínez. Pablo Pablito, amigo. Se te extraña. Te quiero mucho. Y saludos para mí, va. Te quiero mucho, bebé hermoso. No sé quién dijo mi hermano. Te lo juro. Por favor. Y este... Un último comentario de nuestro club de fans. Club de fans. Black Boys. Nunca hagan el video. Porque... No escucho su pedo. No, bueno... No, 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 no. No lo crees, no. Ok. ¿Alguien saludarte para nuestro club de fans de la organización Black Boys? El Chompis. El Miguel. El Coreano. El Gata. El... El... Luis Gallardo. Hasta el... Estado del Gobierno de la mañana. Bueno, queremos agradecer... Más que nada... Al que nos invitó a su ser a grabar. Al que nos está grabando. A su estudio. A su estudio. Y si se dan cuenta... Las imágenes o... Proyectores que están pasando detrás de nosotros. Es algo... Nuevo para nosotros. Sí. Tenemos que bailar a Black Boys. El pobre Pablito. ¿Para qué? ¡Oye! ¡Oye! El cantor es el Papa. De algo se estreñó. Férenme. Este... Continuamos. ¿Alguien saludos en especial? Bueno, pues... Este... Sí. Ah, pues ahí nos quedamos. Bueno, pues... A mis likes que me dieron. A su video volado. Con chocitos. Este... Laura, etc, etc. Laurita, este... Chompis. Y este... El cofú. El ingeniero de luces. Jesús Flores. Ya lo recuerdo. Lo demás por todo. Y saludote. Y gracias por su like. Pues algo... Un tema que hemos estado discutiendo a la organización Black Boys. Será que pues... Ya está decidido. Este 2016. Vamos a sacar nuestro calendario de Black Boys. No, sí. Está prometido y usamos el micrófono. ¿De verdad? Así que... Muy pronto. El calendario de 2016... 2016 Black Boys. Verás. Todo esto. A mí me dio risa, güey. Bueno, ok. Les daré una pausa, por favor. Porque me llegaron otros tres likes. Saludos para... Espe, GP. Espe... Ella es Esperanza. Trabaja donde yo estoy. Saludos, amiga. Me da un saludo. Y... Linda noche. Otro para mi canal José Pequetelles. Ya te voy a ver el visto. Que quería el beso. Que quería el beso, ¿no? Que quería el beso, ¿no? Sácate. Ok. Y este... Un saludo especial para... Decime la secancita. Más bien. Wendy. Se deja ver. Hasta que se deja. Like to like. Ok. Saludos. Y bueno. Un saludo especial para... Me da pena decirlo. Bueno. Más bien como le digo a ella. Sí. Ay, ya. Pues... Es cierto. Saludos para ti. Bebé. Amor. Mi vida. Mi todo. Mi cielo. Mi puchis. Calma. Es en serio. Es en serio. Es en serio. Te respetas. Sí. Saludos para ti. Chuparra. Te quiero mucho. Te amo. Te adoro. Marisela. Este... Gracias por estos días que hemos pasado juntos. ¿Algún saludo más en especial? Bueno. Y bueno. Social. Ah. Patrocina lo del sábado. ¿Qué? Sí. Ah, sí. Este... Bueno. Este... Bueno. Este... Este saludo va... No te bailamos. No, no, no. Bueno. Sí. Aparte. Este saludo. Este saludo. Bueno. No saludo. Más bien la invitación para este sábado. Que nos acompañen. Bueno. Que vayan a divertirse más bien. A la feria anual de cada año de San Luis Tamalacayuca. Va a estar nuestro compa DJ Star. Si no. Ajá. Israel Huerta. Este... Sonido Lager. Nuestro amigo... ¿Cómo se llama? Pedro... Jesús Rojas. Sonido renegado. De San Luis Tamalacayuca. Y... Nuestro padrino... Gandino Martínez. Sonido Mixterry. Saludos compa. Y eso pues... Arrepentarte con todo. Llegaremos las lonas. Los tetarones. Las manchas del pantalón. Bueno. Tenemos zonas. Este... Esperamos nuestra rolla. Nuestra canción. Y esto. O sea que va así como pinche barbero nada más. No. Llevarás tus lonitas y que te pongan. No. 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 Por la cerveza. Para sustar. Perfectly. Bueno. Si. Continuamos. Pues muchas gracias por este... ¿Ya acabaste el de este? Yo si de mi parte. Sí. Y cuando me lo hacen gran saludo saludo. Ahí está. Para nuestro patrocinador. A ver si se alcanza a ver. ¿Qué? Nuestro orgulloso... Orgullo... Orgulloso patrocinador. autobús de alas de oro de ese ADCV Aúl A ver si siempre nos apoyan Línea U y Valles Siempre contigo, siempre para ti La otra vez me subieron Aúl me cobró 23 pesos Y tomamos el tepantos de cobró Solo para los conocidos Para todos mis amigos Para el suavecito, para el gavilán Manny Marito Para el otro 4 Para Compa Morro Ah no si si, amigos míos Si, saludate Para autobuses AITT Para transportes de oroteo Ay si si Para la bombona Si, este Para todo el staff Del sonido No, el disco Para el Camilito Edgar Para César Hucho Este Sergio Este El ingeniero Flores Y el doc Y el doc Un saludo Gracias Y bien Una persona muy Acercana a mi Bueno, este Aquí mis amigos presentes La conocen Este Es mi novia Marcelina Balthazar Mesa Allí en Cacalopa Este El FAMISO Allí a mis amigos Este Los King 13 Carnales Allí a mi Carnal Un saludo Y bueno Bombona No se ve muy bien Pero Marcelo Lo hice De volada Y pues Aprovechándola Aunque no la hagas de volada Siempre lo hace así Es muy simple En fin Gracias bombona Y te quiero mucho A mi y más Yo pusiera las imágenes Que le he dado a mi novia Pero como se las queda ahí Yo no le tomo voto Perdón